Esa era una aclaración previa Quizás lo que escuchen hoy aquí en el programa y en la editorial específicamente no vaya muy de acuerdo con todo lo que están escuchando en todos los medios O sea, van a notar diferencias Yo creo que los medios son muy complacientes y no me gusta Yo creo que, siempre digo que el periodismo tiene que ser no sé, o la astilla, o la piedra del zapato tiene que molestar al poder justamente donde corresponde molestarlo que es cuando uno considera que se cometen errores Y en base a eso, quizás sea un poco desprolijo trataré de completar todo lo que está en mi cabeza que es una de las grandes preocupaciones que he tenido todos estos días y especialmente cuando me pongo a mirar esto no es hacer periodismo de periodistas pero bueno, al mirar a otros medios, al escuchar a los funcionarios y escuchar una única voz Parecería que era una única voz Todos dicen lo mismo Y me puse a buscar y encontré a un tal Pablo Goldschmidt Pablo Goldschmidt es un médico argentino que vive en Europa hace décadas Habló sobre el coronavirus Habló en varios medios Lo entrevistó la Nata Lo entrevistó Perfil Busqué varias entrevistas de él para sacar y un video que me mandó un audio porque también los 7 cases también lo entrevistó O sea, fue entrevistado por medios que no estaban de un solo color o de un solo grupo y de eso traté de armar un compendio de sus declaraciones Lo fundamental es que indicó que el pánico es injustificado Dijo, y voy a textual Este virus es como cualquier otro respiratorio aseguró el médico Ante las medidas tomadas por los distintos países del mundo luego de que la Organización Mundial de la Salud definió al COVID-19 como una pandemia Pablo Goldschmidt indicó que el número de contagios solo demuestra que no se está cuidando a la gente y que la salud pública es un negocio Él es un virólogo argentino doctorado en farmacología molecular en la Universidad Pierre y Madame Curie O sea, no es cualquiera Fue voluntario en la Organización Mundial de la Salud y trabaja en misiones humanitarias en África Vaya que sabe de virus que en África es uno de los peores lugares que hay Según las reacciones ante el coronavirus dice que generan un pánico innecesario El médico aseguró hay un nuevo fenómeno que lo llamaría el acoso científico en el cual todo un planeta está siendo acosado por noticias que crean pánico y terror que se generan en Suiza en la Organización Mundial de la Salud El poder político sigue la consigna de la Organización Mundial de la Salud Esta gente dice que hay que cerrar a aeropuertos y usted lo tiene que hacer porque si no, no cumple con el consejo de esta autoridad que no tiene ningún tipo de discurso que se oponga El virólogo consideró Nos resfriamos todos los años La gente se resfría y puede toser Hay seres humanos que están predispuestos a que un resfrío banal se transforme en una neumonía Cuando una persona tiene neumonía hay que saber si la mando a casa o si la interno Todas las enfermedades respiratorias pueden afectar severamente a las personas fragilizadas con problemas cardio-circulatorios de más de 65 años a personas con trastornos metabólicos a inmunodeprimidos trasplantados y sobre todo a las personas mal alimentadas y sin abrigo y que no tienen acceso a equipos de salud competentes que les proporcionen medicamentos eficaces A ver, él empieza a hablar como la salud como un negocio ¿No? Y sigue diciendo Desgraciadamente la salud cuesta Y añado Este virus no es responsable de ningún tipo de enfermedad más grave de lo que ya conocemos Pero está denunciando que hubo un abuso en la manera en que ciertas autoridades cortaron presupuesto de salud sacaron servicios de terapia intensiva Y en la misma línea el virólogo explicó Estamos mal atendidos mal cuidados La salud pública no es un derecho constitucional pero es un negocio No se está teniendo en cuenta que hay que cuidar bien a la gente a la gente mayor a los fumadores a los que están suprimidos suprimidos por inmunosuprimidos ¿No? A la gente que está mal alimentada El médico también consideró todo esto se está inflando se mete en burbujas y se habla de tasa de contagios y no se compara con otros virus y con otros años Dice Yo no creo dice él que sea más peligroso el corona que otros Este virus es como cualquier otro respiratorio que produce frío, gripe y la gente mal atendida produce pulmonía y cuando la gente que atiende a la gente con pulmonía está mal formada y no tiene equipos el paciente se le va a morir Yo no me asusto no creo en el concepto de pandemia es lo que dice él Hay que mostrar la realidad La realidad es que estamos con un virus del refrío que produce refrío o gripe que se puede complicar y que para la complicación hay que tener gente formada bien equipada para atender concluyó el médico Este es un extracto de todas las cosas que he dicho yo traté de buscar lo más trascendente Por supuesto yo soy contador público licenciado de administración periodista no soy médico Entonces yo me tengo que guiar por lo que dicen los profesionales Cuando veo que todos los profesionales terminan con el mismo mensaje y me dicen lavate las manos ese es el punto y no profundizan en el tema de qué enfermedad estamos hablando Y cuando me asustan con números y me dicen 500 casos 8 muertos Oh en tal lado 20 Ya hay 20.000 en el año Entonces como yo trabajo con números ¿Qué hago? Me pongo a buscar números ¿Por qué? Porque la significatividad de un número es relacionado con algo Si yo le digo a usted tiene 37 Usted no sabe de qué le estoy hablando O sea si digo que tiene temperatura 37 ya tiene normal Si usted tiene 20 y yo le doy 37 años de edad y me va a mandar a algún lado que no me guste El número tiene que tener una referencia no está solo Marca es una cantidad de algo Bien Y sobre un total del que estoy hablando ¿Cómo sé si algo es mucho o es poco? En función de cuál es el total que estoy analizando ¿No es cierto? Si yo tuviera que hay 10 casos de coronavirus y 10 muertos ¿Ah? Entonces me voy a preocupar de que nadie se contagie porque todos todos los que se contagian se mueren diría ¿Sí? Entonces yo les voy a dar un par de números pero para que tengan como referencia ¿Ustedes saben cuánta gente se enfermó y se murió de gripe y neumonía en la Argentina durante el año 2019? Estoy hablando de todos los que se murieron no los que se enfermaron porque imagínense que de neumonía y gripe sumado y deben haber sido varios millones casi todo el mundo en invierno se termina enfermando o fuera del invierno menos cantidad pero también hay enfermos entonces posiblemente en esta época del año el año pasado y entre 44 millones que somos y seguramente 100.000 engripados íbamos a tener ¿No es cierto? Yo les voy a hablar de los que se murieron 33.000 en todo el año y eso significa 90 muertos por día ahora si usted compara eso 33.000 muertos durante el año 2019 contra 8 muertos del coronavirus otro contra 500 infectados ¿Es significativo el número? ¿De qué estoy hablando? Y que me dicen que encima de los 8 muertos si no eran diabéticos tenían hipertensión tenían un montón de cuestiones que si esto lo terminó hay un dicho que hablaba que dice acá siempre julio te prepara agosto te lleva y ellos lo saben los viejos que se muere la gente grande en invierno tienen que cuidarse del frío bueno del frío porque aparecen los virus estos de la gripe por eso apareció la vacuna pero así con vacuna y todo de la gripe hubo 33.000 muertos el dengue hace estragos en el norte argentino empezando por corrientes y ha llegado al gran Buenos Aires a la capital federal ¿sí? me dicen ventilen los ambientes bueno pero pongan mosquitero porque si usted ventila el ambiente entran los mosquitos que traen el dengue en las calles de Buenos Aires especialmente en barrios céntricos duermen familias y grupos en imposibles condiciones de higiene que deben ser portadores o transmisores de cuanta enfermedad exista lo mismo en muchos asentamientos en el conubrado mapuenaerense sin agua potable sin cloacas por esos males concretos nunca se han suspendido las clases no se redujo en nada el poder judicial no se desalentó el turismo ni las actividades comerciales o industriales el campo siguió su tarea lo mismo que los medios de transporte esos morbos están aparentemente inquistados en la sociedad argentina y se hace muy poco para enfrentarlos en enero apareció el coronavirus una nueva enfermedad en la china y luego en Europa principalmente en Italia según las estadísticas de origen chino e italiano que conocemos esta enfermedad puede afectar con efectos mortales principalmente a personas de más de 70 años saben que el promedio promedio estoy hablando de muertos en Italia estaba en 79 años de edad eso sí para los que no manejen matemáticas rápidamente les voy a explicar para que de promedio me dé 79 es que si se muere uno de 60 se muere uno de 98 para que me dé promedio 79 imagínese si se muere uno de 20 cuántos de 98 se tienen que morir está promedio según las estadísticas de origen chino y italiano decían no bueno ahora que tienen y normalmente tienen enfermedades graves preexistentes al margen de si no otros que murieron murieron porque tenían enfermedades graves y se les complicó con esto el coronavirus tiene una mortalidad mucho más baja que la gripe común aunque la transmisión de la enfermedad es más alta o sea es más contagiable pero quizás hasta menos grave en su resultado en el porcentaje de gente que se le complica hasta la muerte los infectados que son un grupo incomparablemente mayor que los fallecidos se curan en unos 10 o 14 días y eso se lo dijeron en todos los medios la cuarentena y todo y la mayoría es guardando reposo porque los virus en general no tienen medicación no sirve no hay antibióticos antibióticos para bacterias no para virus ahora en un país que no se ha inmutado con las enfermedades que padece ni con las deudas que lo agobian ni con un estado a que le sobran millones de empleados o subsidiados hay que decirle la verdad acerca de la enfermedad y de las posibilidades reales de contraerla le voy a contar una fábula me encontré una fábula parece que la peste se encontró con un aldeano y le informó que iba a ir a Babilonia a matar unas 5.000 personas y después de ese diálogo él dijo bueno trató de negociar que achique la cantidad de muertos pero no hubo caso le voy a matar a 5.000 personas bueno al tiempo volvió a la peste a conversar con el aldeano y notó que estaba furioso la peste le preguntó el motivo y el aldeano le dijo que le había prometido matar solamente 5.000 personas pero que había matado 50.000 y la peste le contestó yo solamente maté 5.000 personas las 45.000 restantes la mató el susto y ahora les cuento en Argentina durante el año 2019 murieron 80.000 personas de infarto de miocardio eso da un total de 220 personas por día que se murieron de un infarto a ustedes les parece que el susto el pánico el estrés que produce los controles para el que tiene que ir a hacer algo que es necesario pero que no sabe dónde es miedo para sacar el permiso que le otorgaban para poder ir a ayudar al otro que lo estaba llamando porque lo necesitaba o que tenía que conservar el laburo o por lo que sea cualquier motivo iba a ser válido el estrés ese ¿se cree que no va a producir infartos de miocardio? ¿a que no esté preparado para soportarlos? la vida es riesgo nosotros todos los días salimos a la calle y no sabemos si volvemos porque acá por ejemplo mueren 32 personas por día en accidentes de tránsito me parece que eso termina siendo me asustaría más o que no me peguen un tiro en alguna esquina para robarme el celular o que un motochorro me empuje y me golpee la cabeza y me deje seco entonces fíjense la vida es riesgo en todo momento salimos a la calle estamos en casa y fuimos a aprender a enchufar algo y nos quedamos pegados y el disyuntor que nos habían vendido no funcionaba y nos quedamos y chavos y somos boleta entonces ese es el punto pero si uno hoy vive con pánico del día a día me parece que el problema termina siendo otro el que tenemos y el virus pasa a segundo término sin hablar del tema económico que todavía no lo tocamos hay que asumirlo los gobernantes deberían saber cómo deberían saber cómo no asustar a la población yo creo que es algo que está vedado para el que se quiera considerar un estadista en serio no puede asustar a la población el pánico que se ha generado en nuestro medio seguramente va a traer más muertes más hambre más enfermedades más pobreza que si se hubiera tomado callada y cuidadosamente las medidas preventivas realmente necesarias si no se trabaja vamos a desarticular el proceso productivo por ejemplo y eso no es bueno para conseguir lo que necesitamos para vencer la enfermedad de la cual hablamos que no es la única que padecemos a ver un eminente científico argentino Daniel Estambulian dijo el 16 de marzo en televisión algo muy alentador que tenía la esperanza de que en un par de meses terminara todo esa afirmación de un hombre de los quilates intelectuales no es la esperanza que todos tenemos es una manifestación de un sabio prudente que sabe lo que dice y ahora entrando en algunos algunos detalles de los errores de las cosas por ejemplo desde el 1 de marzo tuvimos el primer caso de coronavirus importado sabíamos que el virus ya estaba en febrero afuera en ese momento que se tenía que hacer está bien con el diario del lunes somos todos capos pero vamos a primero para poner en contexto perdón el diario del lunes ya lo habíamos leído en Europa no está bien pero este es el del otro lunes pero que decir a ver hoy estoy hablando del 1 de marzo tengo el diario del lunes bien donde estaba el virus afuera que tengo que hacer controlar a los que entran indudablemente que pasaba en esa isa la gente pasaba con una supuesta declaración jurada que ni le daba una virome para que llenara me consta porque lo he visto con los medios y usted presentó una declaración jurada ¿qué declaración jurada? el papel dice que tiene en la mano ah no porque no tenía virome para llenarla no sabía dónde ponerlo y así pasaba la gente entonces así entró el virus lo dejamos entrar aún con declaración jurada por supuesto porque la lógica que era no meterme en cuarentena pero si tiene que estar en cuarentena la persona que venía al exterior entonces en lugar de tener miles de policías hoy en la calle yo con tener uno solo en la puerta ir cuidando ya hubieran pasado a los 14 días el tipo estaba sano listo esa es una vamos a suponer ahora ¿qué se está haciendo? estos últimos días y todos los vuelos que llegaron la gente fue a hoteles a cuarentena gracias a qué a un boludo en el buque bus que subió con coronavirus y armó un despilfado claro tuvieron que alquilar un hotel los mandaron y cuando hablo de gobierno hablo de todos los gobiernos 30 minutos antes de que comience la cuarentena obligatoria fue eso sí aparte esto fue el mismo jueves que no estábamos en el programa yo llegué a casa y me puse a ver justamente que estaban todos desde las 7 de la tarde 7 y media de la tarde que llegó el barco hasta las 2 de la mañana bien pero eso los despertó a decir ah pero eso es lo que hicieron gracias al estúpido este es lo que tendrían que haber hecho ya antes que era porque esto es así a ver yo le doy otro ejemplo si usted me viene voy al médico le digo tengo una uña encarnada me duele un montón bueno quédese tranquilo le amputamos la pierna y a otra cosa no le va a doler mal la uña encarnada y sí en lugar de meter a 30 o 40 mil que vinieron del exterior en cuarentena controlada lo mejor posible no metemos en prisión domiciliaria a 44 millones eso es lo que hicimos ahora sí bueno y ahora cómo lo arreglamos porque yo estoy con el diario del lunes cada momento recién hace 3 días bueno qué pasa entonces preparo el programa antes entonces bueno ahora si cerramos fronteras no dejamos entrar nada ahora voy a nombrar algo muy inteligente que hizo el intendente de nuestro vecino partido acá de San Isidro Gustavo Pose los primeros días de marzo lo que hizo fue se comunicó con Migraciones y pidió un listado de todos los vecinos de San Isidro que habían llegado del exterior en los últimos 14 días y qué hizo una comunicación personal a cada uno de que debían guardar cuarentena dado que era grupo era de riesgo y que podían tener hasta no estar seguros de que no tenían el virus es solución no porque él no tenía poder de policía para ver que ocurriera pero es una publicidad direccionada no a todos a quedarse en casa a no hacer esto no hacer aquello no no a los que había que decirle que hubiera sido lo ideal y controlar que eso ocurriera además y no dejar solamente en las manos la responsabilidad del ciudadano de portarse como corresponde después empezamos con permisos controles el tránsito el tema del transporte público hasta el jueves pasado el día que hicimos el programa anterior nos encontramos que veo en el noticiero la gente amuchada en la puerta de la estación de 11 que no la dejaban había 500 personas una al lado del otro empujándose para entrar a la estación porque bajaron la frecuencia de los trenes ese día no había cuarentena había el consejo de que no vayan los chicos ya no iban al colegio ya habían desalentado desde que habían levantado ahora yo tengo que desalentar y si digo que todos tienen que ir sentados que todos tienen que ir sentados tengo que mantener la cantidad de trenes para que la gente pueda seguir viajando no sacar los trenes exacto la medida se tomó al revés se sacaron los chicos de las escuelas se lo mandó a la casa sin decir a los padres que podían quedarse con los chicos no, que podían pero te descontaban del sueldo por eso por eso se distanciaron las frecuencias de los trenes y de los colectivos sí y quería que la gente viaje sentada claro entonces y otra cosa más sale la normativa mucha gente no la entendió me tocó discutir con un amigo del tema mi trabajo es entender las leyes y las laborales también entonces por ejemplo el artículo 3 decía que estaban justificados el día para los padres estoy hablando del lunes al jueves de la semana pasada justificado el día para los padres que tenían que darse a cuidar a sus hijos estamos hablando del 16 al 19 de marzo justificada ley de contrato de trabajo día justificado no se paga porque el artículo 1 decía todos los mayores de 60 los que tenían problemas de salud los que embarazadas los empleados públicos se les paga decía el día justificado lo que hace es evitar que la empresa pueda sancionarte de alguna manera por no ir no te puede echar por faltas injustificadas no te puede sacar el premio por presentismo porque la falta está justificada pero el día te lo das cuenta ¿sí? bien de lunes al jueves a partir del viernes no porque entramos en otra situación a ver la restricción de transporte público una estupidez total porque yo tengo que a ver desaliento desaliento con los policías con la normativa con todo eso pero tengo que dar la posibilidad de que se tienen que movilizar más de 250.000 personas que son las que los 24 puntos entre los que estamos nosotros que son los trabajadores de prensa tienen que movilizarse la gente de sanidad la gente de vigilancia las empresas alimenticias entonces si se van a mover yo tengo que mantener el servicio para que se puedan mover sin riesgo de contagiarse y no que tengan que estar todos amuchados y sin haber tocado las frecuencias eso iba a decantar solo porque había un montón de gente que no iba a utilizar el transporte público mantenía las frecuencias porque hay tantos autos otra la queja hace dos días no porque se pusieron como locos tanto no lo que pasa es que la restricción que hace el control que hacen lo hacen súper lento todo a propósito para desalentar pero se supone que los que van hasta ahí van los de sanidad los médicos iban también ahí los camiones que tenían que llevar productos ya el chino de la vuelta de mi casa está medio vacío no tiene productos entonces ¿cuál era el sentido de ¿por qué hay más autos? ¿por qué hay más gente que va al centro? no porque mucha gente que tiene la posibilidad de tener auto como hay libre estacionamiento en el centro va en auto los que trabajan en las funciones que están permitidas siempre están en bolas que se movió y va igual pero estoy hablando de la mayoría ¿qué dice? mirá es más seguro para no contagiarme el virus ir en mi auto que ir en un transporte público por más que no puedan ir parados pero resulta que van uno atrás de otro en el asiento y si el tipo que está atrás mío se le ocurrió estornudarme en la nuca va a estar en problemas ¿no es cierto? entonces va a decir o el caño no sé quién tocó el caño del colectivo estoy más expuesto no es que me voy a contagiar estoy más expuesto sí a la tuberculosis estoy más expuesto ¿saben por ejemplo cuántos mueren de tuberculosis al año en el mundo? 3.000 personas ¿saben cuántos hay con tuberculosis en el país? hay miles usted viaja muchas veces en colectivo con gente que tiene tuberculosis y la tuberculosis se contagia porque el tipo tosió y sin embargo estamos viviendo con eso de hepatitis B no esa se contagia diferente por fluidos ¿no? hay 2.000 mueren 2.430 personas por año en el mundo no en la Argentina estoy hablando ahora ¿eh? entonces perdón por día perdón por día estoy hablando por día en el mundo por día en el mundo entonces este es el punto después en Olavardía otra crítica del periodismo no porque cerraron las fronteras del pueblo y qué sé yo y ahí ayudaron a ver yo escuché al intendente de Olavardía no sé ni de qué partido es el tipo explicó claramente miren en Olavardía no tenemos ningún caso de coronavirus entonces el pueblo tiene muchas entradas pequeñas al pueblo nosotros para poder controlar quienes accedían al pueblo y quienes no cerramos todas las pequeñas y dejamos dos las dos principales entrada y salida del pueblo y entonces ahí controlamos quién es el que viene que sea gente de Olavardía ningún problema hay provincias que lo hacen también hay 5 provincias no tengo el dato exacto ahora que no tienen casos y están haciendo lo mismo por eso pero y es lógico porque lo que están es cuidando a la gente decir que no entre el virus que a ver si esto es como cualquier enfermedad listo si la gente de Olavardía bueno usted viene de afuera bueno muy bien pero tiene que ir a hacer la cuarentena y a quién controlo a todo el pueblo que no salió nunca a Olavardía y no había ningún enfermo o al que está entrando o sea a nivel municipio hacen lo que se tendría que hacer a nivel país otra cosa más estamos hablando del dengue que nos afecta muchísimo más no permiten entrar a los countries a los pileteros y a los parqueros so pena de que todos presos van pero estaba escuchando yo no vivo en un country pero ¿qué pasa? ¿saben qué? la pileta de natación si yo no la trato es un caldo para los mosquitos del dengue estamos hablando que el cacharreo que hay que vaciar y no voy a el pasto largo y todo llueve un día se junta el agua todo es un criadero para dengue que es nuestro principal problema hoy hagamos las cosas bien no es que se van a ir a bañar a la pileta porque está prohibido en los countries usar el zoom y usar la pileta pública que se yo ahora que no pueda entrar el tipo a limpiarla entonces vamos a tener que arreglar que alguno de los vecinos sea el que se encargue pero algo va a tener que hacer porque si no le pone cloro y todo ahí se crían mosquitos otra compra electrodoméstico una de mis hijas trabaja en un call center de Fravega gente que llama que dice se me quemó la heladera necesito una heladera cuando me la entregan después de la cuarentena pero no el problema es que yo soy insulino dependiente y tengo la insulina en la heladera y necesito no solamente para la insulina necesito para la comida para una heladera están prohibidas las entregas no porque la casa electrodomésticos no quiere entregar están prohibidas las entregas pero no estamos hablando que me quise comprar uno de 60 pulgadas para ver más lindo para ver la cobertura de los noticieros no, no soy heladera claro mucha estupidez a ver hay que darle un final a esta editorial que se hizo demasiado larga y les voy a contar saben que había un tweet estaba mirando noticias viejas porque me llamó la atención vi un tweet del presidente Alberto Fernández que estaba junto al jefe de gabinete Santiago Cafiero al intendente de la matanza Fernando Espinosa al ministro de obras públicas Gabriel Catopodis y al diputado Máximo Kirchner dice dice textual recorrimos anoche el hospital René Favaloro donde los obreros trabajan las 24 horas en 3 turnos para que esté listo en 60 días y dije dice les agradezco a todos de corazón por el inmenso esfuerzo no aflojen dije oiga pero como a mi me suena este entonces me puse a buscar noticias de el mismo este el hospital René Favaloro de ahí de la matanza y encontré una noticia del 10 de octubre del 2015 eran los últimos días del gobierno de Cristina Fernández octubre estábamos previo porque recordemos que la elección fue el 27 de octubre con lo cual no se pueden hacer inauguraciones los últimos 15 días estábamos a dos días de eso o sea que no incumplió eso que hizo el 10 de octubre la presidenta apareció en la recta final de la campaña llegó a la postergada localidad matancera de Rafael Castillo a inaugurar el hospital René Favaloro no ve como si inauguró Cristina el 10 de octubre del 2015 y todavía no funciona dicen que la obra estaba neutralizada de febrero del 2016 también peguémosle el palo al no sé si esto por lo que veo no es provincial no sé si es municipal puro porque ahora estuvo el presidente el intendente el ministro de obras públicas y el diputado Máximo Kirchner no estaba Axel Kicillof con lo cual no sé si es culpa de María Eugenia Vidal o de presidencia de la nación que no lo terminaron claro yo digo por ahí no lo terminaron porque ya estaba inaugurado se suponía que ya estaba listo estaba tildado viste listo no viste bueno igual señor Macri lo tendría que haber terminado así que bueno la obra estaba neutralizada desde febrero del 2016 yo creo que antes que el virus tenemos un virus más fuerte que lo tenemos ya clarísimo que es la argentinidad ese es nuestro virus la argentinidad al palo como lo vean cantó alguna banda